Mediaset decidió este verano reponer en horario de máxima audiencia una de las comedias románticas turcas favoritas del público español. Se trata de Con olor a fresas. Este melodrama otomano está protagonizado por Demet Özdemir, quien se ha convertido en la reina de Divinity, canal que ha emitido dicha ficción. La producción llegó a su final el pasado 6 de agosto y su hueco en la parrilla lo ocupó Kakao. Sin embargo, todavía estás a tiempo de poder disfrutar de esta serie en mi tele, la plataforma de pago de Mediaset. En Con olor a fresas, Demet Özdemir comparte protagonismo con Yusuf Simi e Kimmer de Imad. Juntos, forman un trío de amoroso que derrocha química en cada escena. La interacción entre estos personajes promete momentos inolvidables y muchas risas, manteniéndote al borde de tu asiento. La serie sigue la vida de Ashley, una joven de 19 años que sueña con convertirse en una gran repostera. Mientras trabaja en una pastelería para ayudar a su madre viuda, su vida da un giro inesperado al cruzarse con Burak Masaroglu. Tras un desafortunado encuentro en el que casi se atropellada y pierde su trabajo, Ashley se ve obligada a buscar nuevas oportunidades. Es así como llega a Bodrum, un pintoresco pueblo pesquero conocido como el Saint Tropez turco. En este idílico lugar, Ashley empieza a trabajar en un resort hotelero donde vuelve a encontrarse con Burak. Las coincidencias no terminan ahí, ya que Burak resulta ser primo del amor platónico de Ashley, Volkan, e hijo de los dueños del hotel. El destino se empeñará en unirlos, provocando situaciones hilarantes que convertirán el odio en amor. Determinada, inteligente y bella, así es Ashley de Metosdemir, una joven que perdió a su padre en un accidente de trabajo cuando era niña y que vive con su madre en un barrio de clase media en Estambul, por lo que ella es quien se hace cargo de los gastos en la casa. Incapaz de costearse los estudios universitarios, trabaja en una pastelería mientras sueña en convertirse algún día en una famosa repostera. Aunque nunca se ha enamorado, esta chica sincera y natural se siente atraída por Volkan, un cliente habitual de la pastelería hasta que Burak irrumpa en su vida. La atracción entre polos opuestos ha sido siempre un gran mito romántico, pero también supone, en muchos casos, un amor imposible. El romance de Natalie, una estudiante de gastronomía, y Ferit, un joven magnate, es uno de estos casos y llega a Divinity con Dolunay, Luna llena. Estrenada en julio de 2017 en el canal Star TV, Dolunay se alzó como una de las series más vistas de la televisión turca de ese año. Kanyaman, Erkenzikus pájaro soñador, y Ozgegurel, Kiraz Mefsimi, son los encargados de dar vida a los protagonistas de esta adaptación de la serie surcoreana Emmy Secret Romance. La ficción, que está disponible gratis y en castellano en YouTube cuenta la historia de Natalie, Ozgegurel, una estudiante de gastronomía y artes culinarias que sueña con convertirse en una reconocida chef. Para poder mantenerse económicamente comienza a trabajar como cocinera en la mansión del empresario de éxito, Ferit Aslan, un joven millonario. Su principal labor consiste en prepararle la cena y marcharse antes de que regrese del trabajo. Además, tiene prohibido poner un pie fuera de la cocina en la casa, ya que todo debe permanecer en su lugar. Ferit, Kanyaman, cree que su nueva chef es una mujer mayor por su manera de cocinar, hasta que un día ambos coinciden por casualidad y surge una atracción mutua. En el trabajo Ferit reprueba el carácter descuidado y despistado de Natalie, aunque, al mismo tiempo, la encuentra diferente, natural y alegre. Pese a ser polos opuestos, su relación laboral comenzará a transformarse en un apasionante romance, salpicado de obstáculos y malentendidos. También forman parte del elenco de Niz, Hakan Kurtas, el mejor amigo de Ferit, miembro de una familia adinerada y un músico con talento. A diferencia del frío y distante Ferit, él es un joven amable y sencillo. Iniciará una amistad con Natalie pero cuando comience a sentirse atraído por ella, tratará de conquistar su corazón. Y Fatos, Osnur Serceler, entre otros. Esta atractiva estudiante de diseño de moda es la mejor amiga de Natalie. Vive con ella y Asuman, la hermana de Natalie, en un pequeño apartamento de Estambul. Aspira a lanzar algún día su propia firma de moda y casarse con un hombre rico. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.